Hoy salí pa' la disco con los muchachos Mi intención era matar este despecho No sirvió de nada porque te llamé borracho Que me has hecho, no hay derecho Porque... Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene ¿Qué tal desesperación? Reis hacerte esta canción Rosa que en el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer Rosa que en el corazón que están robando Me paso por recoleta Con el coro en la maleta Porque es que ya no respetan Ni te lo quieren robar La llamo y no me contesta Será porque está despierta El hongol a los noventa Cuando estabas por ganar Ya no soy yo, es que te toca Somos rivales, libre y boca Todas esas cosas que hiciste conmigo Las hace con él Y eso... Ay, cómo duele Cuando el amor de tu vida no te quiere ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? Ya no sea mala, mira cómo me tiene Esta desesperación Reis hacerte esta canción Rosa que en el corazón que están robando Soltero la paso bien Pero extraño a mi mujer Rosa que en el corazón que están robando Rosa que en el corazón que están robando Rosa que en el corazón que están robando ¡Rico!